... Junto a los ministros de transporte y defensa sobrevolaron un arquitecto para conocer la magnitud del daño que ocasionó el aluvión del pasado viernes en nuestra ciudad. Sin vendieron ninguna manifestación, Beto Granado de la Lima, Juan Jiménez Mayor y Marisol Espinosa. Ellos no informaron si Arequipa se declara o no en emergencia. Después de la reunión, nosotros damos declaración. A su vez, el alcalde de Arequipa, Alfredo Segaba, y el presidente regional, Juan Manuel Guillermo Navírez, se reunió con el ministro de Carlos Paredes y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Bueno, para las urgencias ya nosotros hemos capeado el temporal. El gobierno regional con la municipalidad y los municipios distritales han capeado el temporal de la rehabilitación de vías. Estamos ya rehabilitando prácticamente casi todo. El problema es la reconstrucción de la ciudad, que eso sí es ya un gasto de inversión. Ahí sí se requiere el verdadero apoyo del gobierno.